y vamos a bajarnos gente, nos fuimos a la guerra no, no es suficiente ¿Que coño es eso? ¡Tengo miedo! Muy buena gente, estamos aquí donde lo dejamos en el episodio anterior de la serie de territorio minecraft Estamos en el episodio número 4 actualmente y básicamente estábamos trabajando en la granja, no sé si se acuerdan, en la granjita de afuera y mi objetivo es desde el principio ya tener una granja donde podamos cosechar la caña de azúcar, cosecharle trigo para las vacas, para los animales, verdad, las zanahorias, todo lo que necesitamos para poder avanzar en el sistema de granja. Ok, escuché bastante alto, escuché bastante alto en Minecraft, espero que ustedes no lo escuchen así de alto, pero bueno, en este episodio quiero básicamente explorar un poco, creo que voy a minar, creo que voy a buscar un poco de minería, no, no, hoy no. Bueno, vamos primero a, vamos primero a, ¿cómo se llama esto? Hacer aquí una pequeña granjita de vaquita, de, así, yo creo que de vaca es lo que necesitamos, vamos a limpiar esto aquí y hacer, eh, una granjita de vaca. Por cierto, no tengo espada. What? ¿Dónde anda? Espada, por esto. Bueno, ni idea de dónde tengo la espada, creo que la perdí. Pero bueno, como les decía, vamos a buscar la... Idealmente, va. Vamos a hacernos un establo para las vacas. Ok, perfecto. Me voy a preparar, ¿dónde puedo hacer esto? Aquí, aquí, aquí. Necesito madera. Muy bien. Vamos a hacer... Uff, aquí sí estoy, jodido, gente. ¿Cómo era esto? Así, así. Y así. Ni idea, gente, no sé cómo se hace esto. Ah, ok, 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 ya sé, ya sé. Epa, ¿qué pasó? Ok, bueno, no tengo idea de cómo se usa esto, pero bueno. Va para adelante. Uff, hice mucho. Hice demasiada gente. Ay, la puerta. Mira cómo se hace la puerta también. La puerta es algo como que es lo mismo, ¿no? Pero así. Sí. Eh, ¿vieron? En verdad no estoy tan mal, eh. Vamos a hacer dos. O sea, que soy un poco... Se ve como que soy un poco manco aquí en el Minecraft, o sea. Los controles me cuestan trabajo, ¿eh? Me cuestan trabajo. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo mientras. Ok, ya. Está bastante limpio esto. Lo hacemos. Ta, 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 ta. Yo creo que está suficiente grande. Ta, 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 ta. Y uno más para acá. No, vamos a ponerle para que se abra por aquí. Sí. Y hacemos doble para que no estén saliendo así. Esto lo hago yo desde el año en la corneta. Yo haciendo este mismo mecanismo por mucho tiempo ya. Tengo mucha experiencia, gente. En hacer granjitas. En verdad no. Todas me quedan bastante feas. Pero bueno. No hay problema. Y ahora vamos a buscar... No tenemos trigo, ¿verdad? No entiendo cómo voy a ir a buscar vacas sin trigo. Vamos a buscar el trigo aquí adentro. Seis de trigo nada más. Bueno, suficiente para traerlas hacia mí. No necesito más gente. Y ahora voy a irle en busca de vacas. En busca de vaquita. En busca de vaquita. En busca de vaquita. En busca de vaquita. No me vendría mal un poco de madera. Porque acabo de usar casi toda la madera que tenía en el cofre. Vamos a restablecernos con madera. Bueno, ese de arriba nunca se ha tumbado. ¿Qué concho es esto? Ah, Tasmania and Devil. Demonio de Tasmania. Ni idea de qué cosa es eso, en verdad. Ni idea de qué cosa es eso. Déjame ver el mapa. Déjame quitar los FPS, ¿no? A ver. Ya en mapa. Estamos en un área bastante fea, gente. Pero bueno. No creo que haya un vaquita para aquí cerca. Vamos a ir a investigar un poquitín más para acá. También dejan poner un marcador en la casa. Ese es aquí. Casa. Casa. Cueva. Perfecto. Ya está. Eso. Fucking dragón, man. Increíble. Papo, yo espero que tú no me hagas nada, ¿verdad? Tú no lastimas ni nada, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Y esto, man? Es como un agua. Ares. ¿Qué es esto? Uh, un Snapping Turtle. Esas son las que muerden bien duro, man. Cocodrilo. No, 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 no. Vámonos aquí. Eh, mira, se está haciendo de noche. Vamos para atrás para la casa. Vamos para atrás para la casa porque aquí no... No viene muy bien esto. No me conviene ahora el carbón. Vamos a ver, mi gente. ¿Esta patata está hecha? No. Ah, mira, te dice arriba el por ciento de crecimiento de los cultivos. Está bastante bueno eso porque ahora tengo ni idea. ¿Sabes qué? Eh... Bueno. No, nada. No me voy a ir. Olviendo. La casa la mejoraré fuera de cámara. Coño, pero la verdad que el peor lugar es para hacerme una casita aquí. Coño. Esto estaba en candela. ¿Tenemos hueso para perro? No. Fuck. No sé si se acuerdan. Bueno, en verdad no porque no lo grabé. No lo pude grabar. No lo pude ver. Perdí el video. Pero perdí los dos perritos. ¿Este bicho mata? ¿Y por qué me estoy cayendo, ven? Esto se va a poner feo. ¿Qué rayos es esa cosa? Ay, Dios mío, gente. ¿Qué es esto, ven? Es que no se puede ser tan malo, bro, del todo. No se puede ser tan malo, men. Ay, bueno. Ahí se fueron 15 niveles de experiencia. A tomar por culo. Ya. Ok. Regla, gente. Nueva regla. No me meto más con los animales del mod. ¿Ok? Porque hacen muchísimo daño. No me meto más con esos animales. Como es el equipo? Ahora vamos a hacer así. Me meto a nuestras cosas, gente No me meto más con ese bicho O sí Me demostró Que él es el salvaje del barrio Él es el más fuertecito de todo esto aquí No tengo necesidad de meterme con él, gente ¿Para qué buscar problemas? ¿Para qué buscar problemas? Si el problema no te da nada en la vida, gente A veces tienen que entender esas cosas El problema no te da nada en la vida ¿Para qué? Pero es que todos los bichos aquí me matan, men ¿Qué puedo hacerle a eso? Bueno, gente No voy a encontrar ninguna vaca Eso vamos a seguir investigando por aquí Trae como una buena esplaniza Pedazo de cueva No es nada importante Una cuevita aquí No es nada importante No es nada importante Ya está. No, papo, no. Tú a mí no me vas a matar, me van a matar muchas personas, pero tú a mí me vas a matar. Perfecto, gente, así es como se pelean en Minecraft. Todavía no sé ni para qué sirve el cobre. Bueno, venga a buscarme. Escuché un flechazo para atrás, pero que me venga a buscar, yo no estoy para buscarlo. ¿Qué le pasa a esta gente? Se creen los populares estos esqueletos. Un poquitico de hierro, gente, no viene nada mal. No sé, no sé, no sé para dónde ir aquí. Vamos para atrás, pero en vuelta a la casa. En vuelta a la casa, en la cueva casa. Mira, esta caña de pescar, esta vara de pescar, esta caña de azúcar, me viene bastante bien. Vamos para adelante con la cañita de azúcar. andua machikos. What the fuck? Leopardo de nieve. Por poco me hacen picadillo aquí. Esta usea.��운ra del mapa y principal. $1 flor.e del mapa. Vamos a tener nada interesante adentro. Un águila Qué lindo Bueno, no encontramos vacas No hacemos nada Esto no es la cueva Esto no es la casa, te digo Qué mierda he marqué aquí Qué carajo he marqué aquí Coño, la casa está aquí, men Ah, se puse Ahí se queda Nada, vamos a cambiarlo Casa Para Uy Coño, me caí ¿Cómo está esto? No, termina de crecer esta mierda Vamos a plantar más caña de azúcar, gente Ok Vamos a guardarlo Lo tengo aquí Más caña de cocina Y así podemos hacerlo también Uy, como tenemos hierro Vamos a guardarlo acá Perfecto Esta pila de Esta pila de bloques No me conviene a mí para nada No los necesito Vamos a salir Vamos a ir En busca de investigación Coño, ¿cómo es posible que no se pueda encontrar unos fucking bags aquí, eh? Todos son unosos ¿Qué coño es este bosque? Vamos a seguir investigando, gente No nos quedamos en la que se Hay que encontrarnos por ahí A ver si nos hemos encontrado unos alguitos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ni fucking idea ¿Qué coño es esto? Chí, ¿qué es esto, vi? ¿Qué mods más extraños, verdad? No, 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 no A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Uy, ¿qué es esto? Vamos a mirar a ver qué coño es eso Está haciendo noche, verdad Su, ¿qué es esto? ¿Qué pintura, mí? Ok Vamos a coger por aquí Vamos a coger por aquí, gente Y alejarnos de ese monumento Ok, déjame quitarme la mochila Y voy a ponerla en el piso En el suelo No sé cómo poner la mochila en el suelo Ok What the fuck No sé qué está pasando aquí La mochila, ¿dónde está? Eh... Hello There's a fucking mochila, ¿dónde está, man? ¿Qué está pasando aquí? What the fuck ¿Qué está pasando, gente? No jodas, men Coño, cuando puedo Gente, qué sufrimiento, men ¿Qué está pasando en este juego? No, 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 no Ok, voy a jugar a Minecraft como lo jugaba cuando tenía como... Como 13 años Nos matamos aquí abajo, gente Nos matamos aquí abajo, gente A sobrevivir ¿Qué somos? Somos Minecraft survival Eso es lo que somos, gente A un mail Pa'l carajo Estamos aquí perdiendo el tiempo Ya Reguajemos esto Ya me la puse ya, ¿no? Sí, perfecto Nos fuimos, gente Santia, bicho, bro De repente me acertaron ahí Me hicieron la vida en llover Mmm Un templo Eso que yo veo La serpintura Y esa serpiente Un grifo Está bastante flipado el jueguito de este No lo puedo mentir Vamos a hacerme un bote Eh, ni idea de cómo se hace el bote, gente Bueno, ni idea Vamos a buscar aquí Bote Madera Ok Perfecto Muy bien Así Y nos hicimos el bote, gente Vamos a coger con este botecito Y vamos a ir a investigar Eso es No Ese bicho, man Yo por ahí no paso Uy, creo que, uy, creo que me vio No, no me ha visto, no me ha visto Eh, ¿cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? Ok Uf, qué susto ¿Qué carajo está pasando ahí, men? A la venga, gente Creo que no estoy lista para este momento Yo estoy bien matando dragones y ya A mí, matando zombies y ya Yo tengo que meter dragones Y no tengo comida Mira para eso Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Otros Esto es como una bonja, gente, ¿no? Uy Íbamos afajando, gente Nos fuimos a la guerra Ya, no es suficiente ¿Qué coño es eso? No, men Tengo miedo No, no Ay, gente Voy a tratar de recuperar las cosas Voy a hacer una pequeña pausa Perfecto, estamos de vuelta Bueno, gente Después de muchos intentos Sí, después de fijar aquí Me mataron unos zombies Después de intentar Por tanto tiempo Ay, coño Por eso le pido Después de intentar Por tanto tiempo Logré Coger mis cosas para atrás Tan mal no nos fue Perdimos algunas cosas Obviamente Porque se caeron para allá abajo Y yo no pienso Volver para allá Con esa mujer O sea, tipo Está re loca, bro Re loca Vamos a ver si puedo dormir aquí A ver Vamos a echar una pequeña pesca aquí, gente No Coño, men Y dormimos Una dormidita aquí Una pesquita, gente Y ya La voy a marcar en el mapa Como una Como una fucking dungeon peligrosa Ok Pero bueno Eh Bueno, gente Bastante Nada hicimos en este episodio Eh Voy a Voy a tratar de informarme más Sobre los mods que hay en este juego Voy a tratar de agregar Mods nuevos Para 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 más o menos tener una base De lo que vamos a hacer Porque así No se puede estar jugando bien Porque básicamente Entro a cualquier lugar Y me muero No sé No conozco nada Ven Es como que No tiene mucho sentido ¿Y esto? Hecha Qué linda Parece que es como una mochila Con cualquier otra Pero de esqueleto Está bastante bueno eso Vamos para atrás Para la casa Mientras vamos para la casa Vamos investigando Me he muerto ya como seis veces En el juego Cuatro episodios Y me he muerto seis veces Pero bueno Cosas que pasan Gustos Gustos que dan gusto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos A tu casa Pollo ¿Cómo se abre el mapa? Estamos vio Con la J Vamos a quitar todos los marcadores De la muerte Dije que remove Ok, perfecto Remove Remove Ya no No sé que no sé Que lo tengo Pero remove también Y remove Perfecto Wow Está bastante grande Hemos descubierto Bastante cosas Aquí en este juego Pero bueno Vamos para adelante Yo no sé Ustedes saben De estar pensando Que yo estoy aquí Con problemas Del estómago Por la silla Echa la comidita Aquí gente Me gusta el modo Este que le pone Las orejas Así como que Grande Cómica A los porquitos No sé Como que le La hereda estilo La hereda Los porquitos Estilo Yo creo que El próximo episodio Va a ser Nos vamos a ir En busca de diamantes A ver Tratar 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 No Por aquí Nos vamos para acá Coño que Pero ve Yo creo que elegí el peor lugar para hacernos una casa. Pero bueno. Eso ahí va a ser como una pequeña guarida, gente. ¿O saben qué? No, no, mejor no. Pero bueno. Ya estamos llegando allá. Y llegamos a la casa. Bueno, gente. Creo que lo voy dejando por aquí. Espero que les haya gustado el video de hoy. No hicimos mucho, pero bueno. Pillamos un poco. Que eso es lo que a veces les gusta a ustedes. Si les ha gustado el video, por favor. Dejen un me gusta. Dejen un likeazo ahí. Bien, bien buenazo. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, por favor. No duden en escribirlo en los comentarios. Si quieren seguir esta serie de Territorio Minecraft. Por favor, suscríbanse al canal. Y bueno, gente. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.